Hola, en este video les vamos a mostrar como descargar la nueva versión de Wirecast desde el sitio oficial y de esa manera pueden descargarlo directamente a su computadora de forma sencilla La página web oficial se la vamos a dejar también en la descripción del video Vamos a telestream.net que es el link o el sitio oficial del programa Vamos a ir a la parte principal, ok, aquí ya estamos en el sitio oficial Nos vamos a ir a esta opción de Product o de Productos y ahí tenemos las versiones que tenemos de Wirecast, en este caso vamos a hacer clic en esta opción primera que es la del programa y de esa forma podemos verificar aquí ya detalles de lo que es el programa todo lo que incluye las versiones o los componentes que trae en esta versión y aquí nos muestra toda la información, varios screenshots y detalles de lo que es el programa así que aquí lo podemos ver, tenemos varias opciones, en este caso los precios para que ustedes puedan verlo también vamos a hacer clic aquí para que lo puedan ver antes de descargarlo y de esa manera lo pueden verificar cuál es la versión que ustedes están buscando aquí tenemos dos versiones, la versión Studio, un solo pago de 599 y nos indica todos los detalles de lo que nos trae esta versión si no la versión Pro que vale 799 en este caso y aquí también los detalles, si queremos pagarlo de forma mensual también lo podemos hacer con una suscripción así que de esa manera ahí nosotros seleccionamos en el caso que ya lo vayamos a comprar o que ya lo conozcamos al programa, de esa manera ustedes pueden seleccionarlo desde aquí si no, directamente bajan la versión aquí desde esta función lo pueden descargar de forma sencilla y luego siguen los pasos que trae el programa que es bien pero bien fácil y ya lo pueden descargar en la computadora y lo pueden comenzar a probar si luego ustedes están seguros de qué es lo que ustedes están necesitando para emitir ya ahí ustedes lo pueden comprar pero la mejor opción siempre es bajar la versión de prueba y de esa manera ver si en realidad el programa es lo que ustedes están buscando para las tareas de emisión así que queríamos dejarles este link que nos habían preguntado varios clientes entonces quisimos hacer un video mostrándoles un poquito cómo ingresar al sitio desde dónde descargarlo en la computadora y de esa forma poder probarlo así que esperemos que este video les haya sido de ayuda vamos a hacer otros videos más también con respecto a esta versión y con también haciendo varias pruebas de los componentes que extrae este programa para que ustedes lo puedan aprender también a manejar de forma más completa así que en próximos videos vamos a estar haciéndolos y agregándonos aquí al canal también queremos avisarle que si ustedes necesitan algún servicio de streaming de televisión en 305stream.com podemos ayudarles aquí le vamos a dejar también el link directo en la descripción del programa o del video la descripción del video en este caso en nuestro canal así que bueno esperemos que le haya sido de ayuda vamos a seguir haciendo videos de forma semanal sobre este y otros programas que le serán de mucha ayuda para su canal de televisión que ustedes tengan así que invitamos a las personas que no se hayan suscrito al canal a que lo hagan y recomendarlo así otras personas podrán acceder a este contenido bueno muchas gracias muy amable y nos vemos en un próximo video